Los sistemas de seguridad de correos han detectado este martes dos nuevas cartas con proyectiles dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, han informado fuentes del Ministerio del Interior. Estos hechos han sido trasladados ya por el Ministerio del Interior a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Tanto el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, como el de Ciudadanos, Enmundo Bal, el del PSOE, Ángel Gabilondo, o la candidata de Más Madrid, Mónica García, han expresado su más absoluta condena. Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha señalado que condena la amenaza, pero que sigue esperando que la izquierda condene las agresiones que sufre su formación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se encuentran ya investigando estos hechos, como hicieron la semana pasada con Sendas Cartas también a la directora de la Guardia Civil y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.